Música Quien diga que los sábados de fútbol en León son iguales se equivoca No todos los días esta ciudad amanece con un bicampeonato No todos los días puedes estrenar un bicampeonato contra el América Música 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 La fiesta empezó en paz Gente de todos colores, americanistas y esmeraldas convivían en la tribuna Todos esperando ver a sus ídolos Todos esperando ver que sus colores sean los que se impongan Música 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 Parejas, amigos, familiares, todo mundo, todo mundo puede convivir en paz en el Estadio León ¿Y tú por qué le vas al América si tu papá le va a León? Pues este es mejor El América es nuestro cliente y le vamos a dar la vuelta ¿A qué comemos? 3-1 Porque hoy comemos alitas de pollo ¿Cómo le hacen para no pelearse por eso? No, pues nos divorciamos en el tiempo del partido y luego viene la reconciliación ¿Ustedes apostaron algo? Sí Sí, una cena ¡Alitas de pollo! Música Sin embargo, es la primera jornada y habrá muchas otras batallas que ganar Todo termina en paz y todos tan amigos como siempre Música Música